Buena noticia, el próximo 26 de agosto será inaugurado el campus del Instituto Politécnico Nacional en Puebla. Por primera vez en la historia, nuestra entidad tendrá presencia de la segunda mejor institución educativa del país. Ahí se echa una competencia por el primer lugar con la UNAM. El gobierno del estado informó que en la primera etapa inaugurarán los edificios que utilizará las primeras generaciones de bachillerato y cinco licenciaturas que van a estar ofreciendo. Para noviembre será terminado por completo el campus que contará con un total de 180 aulas, 30 laboratorios, biblioteca, campos deportivos, zona de organización, edificios administrativos, entre otras cosas. Está muy grande este lugar. Este campus está ubicado en la ex hacienda de mayorazgo que está junto a Casa de Justicia de la ONCE Sur, casi frente a Centro Sur. Ahí, ahí es donde se están construyendo. Estas son las imágenes que usted está viendo en dónde van a construir, en dónde ya están construyendo el Politécnico Nacional. Buena noticia para Puebla.